Buenas tardes Comunidad Saucina, el día de hoy nos encontramos con un nuevo programa del Centro de Uno La Vida es Bella y hoy nos encontramos con nuestra querida colega trabajadora social, Mónica Martínez. ¿Cómo estás Mónica? Bien Clio, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Mónica, en esta oportunidad ¿con qué nos va a deleitar? ¿Cuál va a ser el programa del día de hoy? Bueno, hoy vamos a conversar sobre los derechos y deberes del paciente. Ya, maravilloso. Ese es un tema muy importante la verdad porque sobre todo en los adultos mayores es algo que se vulnera bastante, bueno en la comunidad en general y sobre todo en ellos. Exactamente. Así que es un tema que ojalá le sirva mucho a la comunidad en general, no solamente a nuestros usuarios. Bueno Mónica, ¿qué nos podrías mencionar? ¿Cuáles son los derechos del paciente? ¿Cuáles son? ¿Nos vas a nombrar algunos? Sí, voy a nombrar algunos, como por ejemplo el derecho a ser informado, ¿ya? La ley 20.584 en Chile establece los derechos y deberes de las personas mayores sobre los centros de salud familiar, hospitales o clínicas particulares. Por lo tanto, uno de los derechos, como ya mencioné, es el derecho a ser informado. Los pacientes deben ser informados en cuanto a su tratamiento, su diagnóstico, ¿ya? Y referente por supuesto a su salud. Los médicos no pueden ocultar esta información. Por lo tanto, deben explicar de forma clara cuál es su enfermedad, ¿ya? Cuáles son sus opciones de tratamiento, todo lo que ellos, cierto, necesiten y tengan dudas. Como también tenemos otro derecho, es el derecho al consentimiento, ¿ya? Antes de recibir un tratamiento el paciente tiene que firmar un consentimiento. Sobre todo, ¿cierto?, ¿cuándo tiene que hacer algún tipo de cirugía, algún tipo de operación y por todos los riesgos también que puede tener aquello. También está otro derecho, el derecho a la privacidad, ¿ya? Donde los datos sobre la salud de las personas mayores debe ser confidencial. Si en algún momento hay otras personas que saben, ¿cierto?, sobre su tratamiento, sobre su diagnóstico, ya faltaría a sus derechos, ya en realidad sus derechos están siendo vulnerados. Mónica, un poquito que te interrumpa. Bueno, es muy importante estos tres primeros derechos que nombraste porque, por ejemplo, el primero de ser informado pasa mucho que, no sé, pues a veces llegan a nosotros igual los usuarios que saben que no sé cuál es el diagnóstico que me entregó el médico, no me dejó claro. Por ejemplo, típico, no sé si me dijo si tengo artritis o artrosis o creo que tengo los dos y como que no los dejan muy claro. O no le dejan muy claro, por ejemplo, cuál es el tratamiento. O sea, el tratamiento en realidad es como tómese estos medicamentos y nada más. Y no sé, por ejemplo, como que no le dan más información más allá como de la condición de salud en sí, que es igual es importante. Sí, por lo que nosotros nos dimos cuenta también, como le pasan un carnet y en todos los carnets atrás no le colocan qué tipo de medicamento están tomando. Entonces, ahí a ellos se les genera confusión o bien no lo entienden. Debemos entender, ¿cierto?, que son personas mayores y que es importante darle una información clara. Y cuando ahí tienen una duda, tienen que volver a preguntar y tiene que haber una respuesta también clara. Claro, y en base igual al consentimiento pasa en muchas ocasiones que tenemos alumnos en práctica, ¿sí? Y obviamente uno, antes de poder realizar un procedimiento, y sobre todo si son un poco invasivos, es importante siempre, el profesional siempre tiene que pedirle permiso al usuario si es que el alumno en práctica puede realizar este procedimiento o lo que D.A. va a realizar y si es que lo puede realizar o no, o sea, tiene que pedir su permiso, no puede llegar y ya, esta persona lo va a atender. No, eso no corresponde, ¿ya? Es como lo que nosotros hacemos. Sí. Nosotros le presentamos al alumno en práctica, le preguntamos si ellos desean trabajar con él, qué talleres y todo, y siempre obviamente involucrando la opinión del usuario. Claro. Acá específicamente nos estamos refiriendo con el tema, ¿cierto?, de salud. Porque muchas veces hay muchos reclamos y los usuarios sienten algún tipo de temor, pero de ahí vamos a conversar, ¿cierto?, paso a paso. Bueno, también tenemos el derecho a la no discriminación, ¿ya?, donde todos los pacientes, ¿cierto?, deben recibir atención médica sin importar, ¿cierto?, su género, su edad, su origen étnico, ya sea masculino, femenino, ambos tienen que tener una atención adecuada y no discriminativa, ¿ya?, si hay un, si la persona mayor se siente discriminada, no sé, por su origen étnico, ¿cierto?, por su edad y siente que no está tomada, no está siendo tomada en cuenta, la persona puede hacer, ¿cierto?, ciertos reclamos que también, ¿cierto?, los voy a mencionar más adelante. Y el derecho a la segunda opinión. Cuando el médico le dice, ¿cierto?, sabe que este es su diagnóstico, usted tiene este tipo de enfermedad, la persona, el usuario, en este caso, o paciente, como se le llama, puede pedir una segunda opinión a otro médico y no debe sentirse mal ni que está pasando a llevar a nadie porque es su derecho y hay médico especializado para diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Los derechos del paciente tienen mucha relación, ¿cierto?, con la dignidad, como lo dice el artículo 1 de la Constitución chilena, donde menciona que las personas nacen libres, por lo tanto, es importante tener eso claro, dice, libres e iguales en dignidad y derecho, ¿ya? Esto quiere decir que la persona, por solo hecho de existir, el ser persona, se debe respetar y estimar como todos los seres humanos, ¿ya?, por solo ser personas. Exacto. Muy bien, Mónica. Es algo muy importante lo que estás mencionando porque suele pasar de que por ser personas mayores, en este caso, como que se vulneran todos estos derechos por solo hecho de que yo soy el profesional y yo sé y se pasan a llevar todos estos derechos que no corresponde que sea así, ¿cierto? Así que uno, por el solo hecho de ser persona, uno debe respetar a la persona y sus derechos, ¿ya? Mónica, cuéntanos, ¿cuáles son los deberes del paciente? Bueno, luego de haber hablado sobre, ¿cierto?, los derechos, también hay deberes del paciente, como por ejemplo, ejemplo colaborar con el tratamiento, ¿ya? Los pacientes deben seguir las indicaciones médicas, ¿ya? Si el doctor, ¿cierto?, le receta algún medicamento, es importante que lo tome como se le indica para que el tratamiento funcione correctamente. Y ha pasado, ¿cierto?, se escucha que muchas veces, ¿cierto?, el usuario, no me dijo tres pastillas al día, pero yo me tomo dos o yo me tomo una, ¿por qué me siento bien?, ¿por qué ya no la necesito? Y sabemos que se entregan los medicamentos según los exámenes que se realizan, entonces ahí se entrega el tipo de medicamento y la cantidad. Entonces, eso también. Ahora, si se siente mal con los medicamentos que se le entregó el médico, puede volver sin temor, y eso pasa también. Nosotros que trabajamos con personas mayores, no es que el médico o la enfermera o alguien, ¿cierto?, me recetó este tipo de medicamento y cierta cantidad, pero no me siento bien. Entonces, se quedan ahí hasta el próximo mes para ir y decirle. Y a veces también nos dicen la información. Entonces, el médico da por hecho que esos medicamentos le están haciendo bien. Y debemos entender que todas las personas somos diferentes, ¿cierto?, tenemos, reaccionamos de forma diferente con los medicamentos. Exacto. Así que eso hay que tener cuidado. Igual el tema de los tratamientos que dan los otros profesionales, por ejemplo, los ejercicios y todo eso, como que llegan a la casa y después ya no lo hacen. Lo hacen en sesión nomás y después le dicen ya, tal día, o tiene que ser tal y tal ejercicio o tal actividad y pucha, ahí queda. Exacto, exactamente, se va motivado, pero después, ¿cierto?, durante los días ya se termina esa motivación. Bueno, a veces nos pasa a todos también. Sí, en realidad. Pero es importante siempre seguir los tratamientos, ya sean de medicamentos o de tipo terapéutico. Claro. También respetar al personal de salud, ya siempre tiene que haber un diálogo de respeto para ambas partes, ya, porque de esa manera también se va a llevar a una buena comunicación y se va a entender mejor cualquier indicación. Ya, también cuidar los recursos. Si hay medicamentos, ¿cierto?, que son innecesarios, también debe comunicarlo, no debe estar ahí guardando y guardando medicamentos que ya no está ocupando. Y proporcionar la información veraz. Esto quiere decir, ¿cierto?, que hablar con los profesionales de la salud es crucial e importante la información, ¿cierto?, honesta. Ya, no hay que ocultar información. Hay que ser sinceros para que pueda haber un buen tratamiento, ¿ya?, porque muchas veces, ¿cierto?, se oculta información porque me da miedo, me da susto, ¿qué me van a decir, ya? Y, bueno, uno lo entiende porque sabemos que nuestras personas mayores han vivido otra cultura, otra enseñanza, ¿ya?, otra historia de vida. No es como ahora. Entonces, hay ciertos temores, ¿cierto?, pero uno también entiende y tenemos empatía también con aquello. Sí. Es muy importante igual el tema de, por ejemplo, si algún profesional le pregunta qué tipo de medicamento está tomando, bueno, en realidad igual todo sale como en el registro que tienen los servicios de salud. Pero siempre es muy importante, si es que uno igual asiste a un médico particular, por el tema de, si es que algún medicamento no puede como chocar o topar con algún otro, que le pueda hacer como contrarrestar el, no sé, el efecto, ¿ya? Entonces, por eso siempre es muy importante entregar toda la información de todo tipo. Claro. Que, obviamente, que el profesional le esté preguntando. Exacto. Ya. Mónica, ¿qué factores pueden influir o qué temor pueden tener nuestras personas mayores a poder realizar un reclamo? Sí. Lamentablemente hay ciertos temores, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con los temas, ¿cierto?, como decía, de culturas, de tradiciones, como por ejemplo, está el desconocimiento de los derechos, ¿ya? Las personas, ¿cierto?, no conocen sus derechos, aunque tienen los centros de salud, CESFAN, hospital, están escritos sus derechos, pero no sé si te has dado cuenta que están como en miniatura. Sí, y la educación a veces es menor. Es por eso que nuestros próximos talleres vamos a tener que hacer más educación sobre estos derechos, porque no es un por favor, sino que es ley, ¿cierto?, por lo tanto se debe respetar, como toda persona. Y ese desconocimiento, ¿cierto?, de los derechos implica a que se falten y se vulneren sus derechos a las personas, ¿ya? Por lo tanto, dice que las personas mayores a veces pueden no estar completamente informadas con sus derechos o ámbito de la salud, ¿ya?, la falta de información, como habíamos hablado. También respeto a la autoridad, ¿ya?, por lo que también, cierto, hemos mencionado, que muchas veces el hecho de ser profesionales, dicen, bueno, si la profesional me dijo esto, me sentí mal con lo que me dijo, la forma como me dijo, pero como ella es profesional, ¿cierto?, me voy a callar y no le voy a decir nada. Las cosas sí se pueden decir, pero de forma respetuosa. Dicen, ¿sabe qué? Usted me está dañando a lo mejor muchas veces psicológicamente, porque hay que tener ciertos criterios, ¿cierto?, para poder conversar, para poder dialogar y poder transmitir la información. Y si se pasa a llevar y se vulnera esos derechos, tiene toda la facultad para hacer un reclamo, para poder decir, ¿sabe qué? Esto no, no, me siento mal con lo que usted me dijo. Incluso también los maltratos psicológicos y físicos. Sí, eso es muy importante. Aquí nadie es Dios. Claro, claro. Ningún profesional es Dios. Sí. Por muy molesto, por muy enojado, siempre, a veces dicen, no, es que me pasó a llevar nomás. Pero sí hay que tener ciertos cuidados para proteger también a las personas mayores, que muchas veces no tienen una red de apoyo que tanto lo necesitan. También, también tienen temor las personas mayores de hacer reclamos, como el temor a la represalia. Represalia. ¿Qué significa, cierto?, que si yo voy, ¿cierto?, o va una persona mayor a hacer un reclamo, siente que a lo mejor no la van a atender bien después, o que no va a ser bien mirada. Si hay una vulneración de derecho, cual sea, según la que nombramos anteriormente, por discriminación, usted no tiene que tener temor, sino que tiene que dar a conocer su molestia y se debe respetar. Exacto. ¿Ya? Porque no es un favor, sino que es un trabajo que hace el profesional y debe hacerlo, ¿cierto?, lo mejor posible. Y es derecho de la persona acceder a la salud. Así que sí o sí. Exactamente. Por ambos lados debe haber ese respeto. También está, ¿cierto?, la barrera comunicativa, donde las personas mayores, especialmente, si tienen limitación, ¿cierto?, de la comunicación, a veces les cuesta más. Y es por eso también que el profesional debe darse el tiempo. A veces yo sé que las atenciones son muy cortitas y todo, pero ahí entra también la habilidad blanda. No sé si a veces se practicará o a ver, como yo no estudié medicina, no sé si la habilidad blanda va dentro de la educación. Pero es muy importante, ¿cierto?, adquirirla, ¿ya?, para que pueda haber también una buena atención. Las culturas, ¿cierto?, culturas de paciencia. Algunas personas mayores, ¿cierto?, han crecido en una cultura donde la paciencia y la resignación son virtudes valoradas. Ya, eso quiere decir que si a lo mejor, bueno, me trató mal, no importa, a lo mejor así tenía que ser. Entonces, hay cierta resignación con los maltratos o las vulneraciones. Y cuando esto, ¿cierto?, sucede, no debería ser así, sino que debería comentarlo y hacer ciertos reclamos o dar a conocer las molestias. Y la falta de apoyo familiar, como también lo nombramos, ¿cierto?, porque es muy importante el apoyo familiar, el vínculo afectivo, las redes, las redes que deben estar también pendientes para que no suceda este tipo de situaciones. Bueno, Mónica, la verdad nombraste hartos temas que son importantes y que en realidad suceden a diario en los centros de salud. Así que ya saben que no deben tener miedo a reclamar, a escribir, ya sea el reclamo o hablar con quien deban hablar, porque es su derecho. Es su derecho ser atendido como corresponde, con dignidad, y que se le entregue el tratamiento que corresponde, ¿ya? Mónica, cuando los derechos y deberes del paciente que están establecidos en la ley que nombraste, la 20.584, no se cumple, ¿es posible realizar reclamos? Sí, por supuesto. Si hay ley, ¿cierto?, hay derechos, tiene que haber un lugar donde se reclame cuando no se está cumpliendo. Primero, ¿cierto?, está el establecimiento de salud, ya sea, ¿cierto?, en el SESFAM, hospital. En el SESFAM, acá, ¿cierto?, está lo que se llama OIRS, que es la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencias. ¿Ya? Ahí puede ir, ahí va a haber una persona donde va a poder usted escribir, si no puede, le solicita a alguien, ¿cierto?, ve la forma, pero es muy importante también tener un correo, que después de 15 días va a estar la respuesta de su reclamo. Tiene que haber una respuesta, tiene que hacerle un seguimiento, no debe quedarse, ¿ya? Y también en la superintendencia de salud, ¿ya?, cuando uno puede ir directamente a la oficina o también hay una página web por internet, donde también puede hacer ciertos reclamos. Y ya vamos a estar ya finalizando, lo vamos a cortar un poquito. Y para lo último ya, para ir finalizando, voy a mencionar, ¿cierto?, como recomendación, que lo primero, ¿cierto?, debe estar el respeto, ya, la escucha activa, tanto del paciente como el profesional, que está atendiendo, ya, todo debe basarse en el respeto, en el respeto, y si hay algo, ¿cierto?, que se está vulnerando, no debe quedarse callado, ya, debe dar aviso, debe hacer los reclamos correspondientes para que esto no siga, sino que nos siga pasando, ¿ya?, porque si callamos, estamos permitiendo que este tipo de abuso, vulneraciones, continúen. Y esto sería por mi parte. Muchas gracias, Mónica, por entregarme esta información tan importante, tanto como para nuestros usuarios y como para la comunidad en general, ¿ya?, porque esto es como una información... General. Sí, exacto, que nos sirve a todos, incluida a nosotras. Así que muchas gracias por esto. ¿Te quisieras despedir como de la comunidad antes de poder cerrar el programa? Sí, bueno, decirle que trabajamos, ¿cierto?, en el programa Centro Diurno Comunitario, si también usted quiere ser parte del Centro Diurno, hay ciertos requisitos, usted se puede acercar, ya luego vamos a estar, ¿cierto?, en la dependencia de la municipalidad, donde nos puede ubicar como Centro Diurno, la vida es bella, ahí vamos a estar para atenderle y para que sea parte también de este programa tan bonito que hacemos todos los profesionales con mucho cariño. Sí, muy buen dato, Mónica, que ahora ya no vamos a estar en el Centro Integral, vamos a estar en la municipalidad, así que cualquier cosa se pueden acercar a ese lugar, ¿ya? Bueno, muchas gracias, nos despedimos, esperamos que este programa haya sido de su agrado, que sea informativo para ustedes y nos vemos la próxima semanita con otro programa de Centro Diurno. Adiós.